Llevo tiempo esperando una persona que me pueda querer Estoy soñando despierto, de nuevo la ilusión volvió a renacer No conocía a la persona indicada, muchas veces me entregué y me equivocaba Buscaba amor pero nunca lo encontraba, luego llegaste pa' si como si nada Aunque juré que no volvería a sucederme de nuevo, estoy dispuesto a luchar por ti y empezar todo de cero Dejando lo malo atrás para que pueda crecer, era el sueño que estamos viviendo sin miedo a perder Aunque juré que no volvería a sucederme de nuevo, estoy dispuesto a luchar por ti y empezar todo de cero Aunque juré que no volvería a sucederme de nuevo, estoy dispuesto a luchar por ti y empezar todo de cero Dejando lo malo atrás para que pueda crecer, era el sueño que estamos viviendo sin miedo a perder 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 Y llegaste tú, que supiste amar, me enseñaste a confiar en el amor Sin miedo a perder, te voy a querer, sin miedo a perder Sin miedo a perder Te voy a querer, te voy a querer, sin miedo a perder Aunque juré que no volvería a sucederme de nuevo, estoy dispuesto a luchar por ti y empezar todo de cero Dejando lo malo atrás para que pueda crecer, era el sueño que estamos viviendo sin miedo a perder Aunque juré que no volvería a sucederme de nuevo, estoy dispuesto a luchar por ti y empezar todo de cero Dejando lo malo atrás para que pueda crecer, era el sueño que estamos viviendo sin miedo a perder Dejando lo malo atrás para que pueda crecer, era el sueño que estamos viviendo sin miedo a perder Dejando lo malo atrás para que pueda crecer, era el sueño que estamos viviendo sin miedo a perder